Abierta. Open. Abierta. Abierta. Puerta. 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 Door. La, 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 la. La. Da. Grog dejó abierta la puerta del congelador. Grog left the freezer door open. Adiós. Goodbye. A. D. I. O. S. Adiós. Uh. Ah. Ah. Largo. Largo. Long. Ellos. 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 They. Adiós. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Goodbye! Todos ellos dijeron adiós mientras salían para su largo viaje. ¡Adiós! 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 ¡El! 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 ¡The! ¡Alrededor! 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 ¡Around! ¡Adiós! 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 R I L L A S ¡Tapadillas! Amarillas, 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 yellow, casa, 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 house, todas, 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 all. Se divirtieron encontrando todas las cosas amarillas en la casa. They had fun finding all the yellow things in the house. Amigo, friend. A M M I I G O Amigo Amigo, amigo, amigo. Amigo, friend. Un Un A Muy, 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 very. A Los monstruos están muy contentos por tener un amigo nuevo. Los monstruos están muy contentos por tener un amigo nuevo. Aquí, aquí. 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 Pastel, pastel Pastel Estaba, 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 estaba Estaba Was Aquí, 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 aquí Aquí Here El pastel estaba aquí, pero ahora no está. El pastel estaba aquí, pero ahora se ha ido. Autobús, bus. A. B. B. O. D. U. S. B. 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 Autobús. Autobús. Bus. Largo. 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 B. 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 Este es un autobús muy largo. That is a very long bus. Bien, well. B, 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 B. D. I. I. E. E, no, 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 no. Con, 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 with. Pinkerton no se siente bien porque está enfermo con la gripe. Pinkerton no se siente bien porque está enfermo con la gripe. Bote. Boat. 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 a Pinkerton le gusta navegar en su bote Pinkerton likes to go sailing on his boat